Se va Trombini, será del zurdo Cabrera, 25 tenemos complemento, la mete Cabrera, le queda Sosa, gol, 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 de Arsenal, a los 25 minutos del segundo tiempo, tanto fue en el tiro de esquina, le quedó a Sosa, finalmente Mastrangelo en contra, se la llevó por delante entre señoras y señores, Arsenal 1, San Martín 0. Y aprovechó, como decía Pablo, de tantos tiros de esquina que tuvo a su favor, fíjate que el rebote, el control, quizás es un tanto largo, pero le permite llegar al central de muy buen partido, estamos hablando de Sosa, un remate, y con la intención de despejar, me parece que Mastrangelo, ¿no? Es el hombre que, sí, sí, evidentemente. Contra Cabrera, buena pared, atención va al centro del turbo, para Junior, que lo puede, gol, Moreno, gol, de San Martín, que rápidamente empata la historia, linda pared, armaron por derecha, Hernández y el turbo, Rodríguez, el centro, no pudo el goleador, no pudo Junior Arias, pero la empuja Moreno, señoras y señores, ahora está en 1 a 1. Los dos que ingresaron a ese instante, la primera pelota que toca Moreno en el partido, le deseamos que se había ubicado sobre el costado izquierdo, una acción que comienza Hernández, sobre su propio terreno, juega con el turbo, muy buena pared, con Turing incluido.